Con Toño Arámbula llega el pan que Jesús María necesita Toño Arámbula es el bueno, fierro Me habían prometido que iba a haber un cambio y no llegó Jesús María lo padeció Eso fue castigo por andar votando, ¿por qué no? Ya estuvo suave, ahora voy yo Mi voto es Toño, pa'l pueblo Con Toño ganaremos la neta Con Toño tengo el pan que necesito Todo Jesús María votando Así resurgiremos ganando Creciendo y prosperando Voy con Toño, pa' arriba y no me quito Toño es amigo Este 7 de julio, que tu voto sea por Toño Arámbula Candidato a presidente municipal de Jesús María Me habían prometido que iba a haber un cambio y no llegó Jesús María lo padeció Eso fue castigo por andar votando, ¿por qué no? Ya estuvo suave, ahora voy yo Mi voto es Toño, pa'l pueblo Con Toño ganaremos la neta Con Toño tengo...